Si tú no te preparas y no te capacitas, de vez en cuando algo va a salir bien. Pero como no supiste qué fue lo que hiciste bien, no lo vas a poder repetir. Y de vez en cuando, o casi siempre, te van a salir publicaciones mal. Pero como no sabes cuál es el error, no lo vas a poder corregir. Hola, bienvenidos todos. Gracias a todos por venir. Qué bueno que estamos juntos otra vez. Mi nombre es Martín Beiró. Desde hace 3 años te vengo subiendo semana a semana videos para enseñarte a vender, a vender en Marketplace. Cómo rebatir objeciones, cómo cerrar ventas, cómo aumentar tus ventas y mucho más. Pero este es un video especial. ¿Por qué? Porque como saben, desde hace poco más de un año, año y medio, yo he estado lanzando una serie de videos, una serie de cursos acerca de varios temas de ventas. Pero el que más se vende, porque ha ayudado a muchísima gente, es este curso que ves ahí, que se llama Vende en Facebook Marketplace Nivel Pro. Este curso es un curso de 12 clases en video. Sí, pero hoy traigo aquí lo que es la clase 0. La clase que te enseña el por qué existen las otras 12. La clase 0 de Vende en Facebook Marketplace Nivel Pro. Vamos a verla. ¡Vamos! Antes que nada, tenemos que entender que Facebook Marketplace ya no funciona como funcionaba antes. Antes el alcance de Facebook Marketplace era casi 100% orgánico. No estoy hablando en este caso de pagar publicidad o no, sino que la forma en la que trabajaba Marketplace era casi 100% orgánico. Hasta hace unos meses, uno, armabas la publicación, le ponías título, imagen, descripción, le dabas clic al botón publicar y a los 15 o 20 segundos tu publicación ya estaba en Marketplace. O sea, ya la gente la podía ver. De hecho, publicábamos, por ejemplo, a las 9 de la mañana y entre 9 y 10 de la mañana, como estábamos primeros porque apenas había salido nuestra publicación, nos hablaba mucha gente, nos mandaban muchos mensajes. Entre 9 y 10 era cuando nuestra publicación estaba ahí entre los primeros lugares. A medida que iban pasando los minutos, las horas, nuestra publicación iba bajando porque era una especie de timeline. Entonces, a medida que iban llegando otras publicaciones, la nuestra iba quedando cada vez más abajo. ¿Y qué hacíamos todos? Bueno, 4 o 5 horas después, tipo 2 de la tarde, poníamos otra publicación más. ¿Sí? Hacíamos otra publicación, otra vez estábamos en los primeros lugares, otra vez llegaban mensajes y así era como funcionaba. Yo tengo videos en este canal de YouTube donde enseño que para estar en los primeros lugares hay que publicar 3 veces por día. Claro, eso fue hace 2 años y medio, 3 años. Ahora, esto ya no es así. Ya no. Ahora, la forma en la que nuestras publicaciones le llegan a la gente no es de manera orgánica, sino que hay una inteligencia artificial, digámoslo así, que verdaderamente es una inteligencia artificial, que revisa nuestra publicación. Cuando hacemos nuestra publicación hoy en día, tú le pones el título, la imagen, descripción, le das clic al botón publicar y entra en un proceso de revisión que dura 15 o 20 minutos, a veces un poco más. Es en este proceso de revisión donde Marketplace justamente se fija en quiénes somos nosotros, qué otras publicaciones hemos hecho, qué resultado han tenido nuestras publicaciones, qué interacción he tenido yo con la gente, si ha atendido bien al usuario. Si no tengo reclamos, esto no tiene que ver con las calificaciones, las calificaciones no tienen que ver, pero sí reclamos. Si he tenido reclamos por estafa, si he tenido algún tipo de reclamo por estar vendiendo algo indebido. Entonces, se fija en todo eso, se fija qué publicación tengo ahora, qué estoy vendiendo, a qué precio lo estoy vendiendo, para qué tipo de público es. Y ahí es donde decide ese algoritmo, ya no es orgánico, ese algoritmo decide, uno, si va a mostrar nuestra publicación, a qué tipo de público se lo va a mostrar, a qué cantidad de público, en qué momento lo va a mostrar. Es ahí donde se decide. Entonces, ya no depende de nosotros, ya no depende de que yo haga 10, 12 publicaciones a la semana, 5 por día. Ahora, nosotros necesitamos darle la información correcta para que cuando haga este escaneo, sepa, uno, a qué tipo de público le va a gustar nuestra publicación, dos, qué estoy vendiendo, tres, en qué zona lo estoy vendiendo, para quién lo estoy vendiendo, que sepa exactamente de qué se trata. Y justamente, aquí viene la segunda parte de esto que quiero que sepas. A Marketplace no le interesa que tú y yo vendamos, no está allí el negocio de ellos, ni siquiera le interesa que tú le pagues publicidad, 10, 15, 20, 30 dólares, no le interesa. El negocio de Facebook, y esto se sabe desde hace muchos años, es vender información que le saca a la gente. ¿Qué tipo de información? Bueno, ¿quiénes somos? ¿Dónde vivimos? ¿Si estamos solteros? ¿Estamos casados? ¿Cuántos años tenemos? ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Qué nos gusta? Con esa información, ellos arman, digámoslo así, paquetes que se los venden a partidos políticos, a grandes empresas, para que esas empresas o esos partidos políticos puedan llegar exactamente a la persona que ellos buscan. Entonces, teniendo en cuenta que Marketplace comercializa con la información, necesita que nuestras publicaciones sean buenas carnadas. Sí, carnadas, dije carnadas. Porque para que una carnada sea efectiva, tú necesitas saber tres cosas. Primero, ¿para qué tipo de animal es? Dos, para que sea una buena carnada, tiene que tener atracción, ser atractiva para la presa. Y tres, tiene que tener retención, retener a la presa. Justamente sobre esto es que trabaja el curso Venden Facebook Marketplace Nivel Pro. Te enseño paso a paso, primero, qué información tienes que tener en cuenta para hacer tu publicación. El problema que hay hoy en día es que seguimos haciendo las publicaciones como a nosotros nos creemos que está bien. Y si vendes de vez en cuando y es para sacar un dinerito extra, síguelo haciendo así. Pero si verdaderamente quieres hacer un negocio, es importante que aprendas qué información tienes que tener en cuenta para hacer una publicación, digamoslo así, a nivel profesional, que te sirva a ti y que le sirva a Marketplace. Ya que tenemos esa información, entonces ahora tenemos que aprender cómo ir dosificando esa información. Qué información vamos a poner en la parte que genera la atracción, que es lo primero que se ve. La imagen, el título, pero también las palabras claves. No puedo poner toda la información ahí porque si no, toda la gente se quedaría ahí. Y necesito atraer, pero también que la gente le dé clic y que cuando entre se encuentre información. Entonces, qué información voy a necesitar poner en la parte interna de la publicación, en el resto de las imágenes, en la descripción. Pero atención, tampoco puedo poner toda la información en la parte interna. Entonces tengo que saber qué información no voy a poner, sino que la voy a guardar para despertar curiosidad y que la gente me pregunte. Y cómo voy a atender a esas personas para generar más curiosidad, generar confianza y que la gente siga preguntando. Esto me lleva hacia dos caminos. Hacia la venta, pero también le estoy dando información a Marketplace de que mi publicación gusta, que es atractiva, que tiene retención, que atiendo bien al usuario y eso hace que me vuelva y me vuelva y me vuelva a mostrar. Por eso, aquí hay solo dos opciones y esta clase cero te sirve para eso. Si tú vendes de vez en cuando para sacar un dinerito extra, no te preocupes, sigue intentándolo. Pero si verdaderamente quieres hacer un negocio y dices yo quiero aprender porque quiero crecer, quiero que mi negocio crezca, tener más visualizaciones, tener más ventas, que me lleguen más preguntas, verdaderamente crecer, entonces solamente capacitándote lo vas a lograr. Porque tienes que saber qué información manejar, porque tienes que saber cómo ir dosificando esa información, cómo atender al cliente para que tu publicación no sea una publicación de una semana, sino que verdaderamente vaya creciendo, creciendo y creciendo. Si tú no te preparas y no te capacitas, entonces vas a seguir trabajando de la misma manera. De vez en cuando algo va a salir bien, pero como no supiste qué fue lo que hiciste bien, no lo vas a poder repetir. Y de vez en cuando, o casi siempre, te van a salir publicaciones mal, pero como no sabes cuál es el error, no lo vas a poder corregir. Esta es la clase cero de Vendelfate to Marketplace nivel pro. Ahora la decisión es tuya. ¿Tomas las otras 12 clases o sigues igual? Muy bien, muchísimas gracias por haberse quedado hasta aquí. Esta es una clase introductoria, es una clase que verdaderamente cuenta de qué se trata el curso, para que sepas que no hay vuelta atrás, no hay forma de decir, yo les sigo intentando, ¿por qué? Porque te pueden banear tu perfil, te pueden banear tu IP, te pueden bloquear el acceso a Marketplace. Yo que tú no arriesgarías si quieres hacer negocio, ahí estamos para servirte. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es Martín Bairó y como les digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés, te deseo muchas, pero muchas, ventas. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!